A propósito de este escándalo revelado por la revista Semana sobre las chuzadas que se estarían haciendo desde el propio ejército, el presidente Iván Duque se acaba de referir a este tema en Bojayá, Chocó, José Miguel Polanco, ¿y qué fue lo que dijo el jefe de Estado? Juanita, así es, en el marco de su visita al municipio de Bojayá, esto en el departamento del Chocó, el mandatario salió en defensa del general Nicacio Martínez y aseguró que la salida del excomandante del ejército fue por asuntos personales y no por lo que ha publicado la revista Semana. Además, fue enfático que en caso de que las investigaciones arrojen que algún miembro del ejército nacional participó en este tipo de hechos, él mismo sería la persona encargada de expulsarlos de la institución. Escuchemos. La tranquilidad que pueden tener ellos y todos los colombianos es que si hay miembros de la fuerza pública que están teniendo conductas contrarias a la constitución y la ley, nosotros mismos vamos a sancionarlos, nosotros mismos vamos a denunciarlos y ese debe ser el espíritu mío como comandante supremo de las fuerzas militares, pero debe ser también el compromiso de todos los que ejercen comandancia, cero tolerancia con cualquier conducta violatoria de la constitución. A esta hora aquí en el municipio de Bojayá, el presidente sostiene una reunión con líderes sociales, también con el líder Leire Palacios, quien fue amenazado también por el grupo ELN y con diferentes líderes étnicos para escucharlos uno a uno las peticiones y ese clamor de la gente. Lo acompañamos durante el transcurso de la mañana en su recurrido, donde muchas fueron las peticiones que él recibió por parte de niños, de jóvenes y adultos. Veamos. El clamor de la gente en Bojayá no para. ¡En Bojayá no pase más! Con la bendición, sobre las nueve de la mañana el presidente Iván Duque llegó hasta esta región, que hoy en día vive en la zozobra y el temor por la presencia de los grupos armados, y quiso dejar un mensaje contundente. Aquí está nuestra fuerza pública para reiterarle a la comunidad, que está para defenderla, para protegerla, que está para hacer presencia, que no vamos a dejar que ninguna forma de criminalidad vuelva a generar desazón, desasosiego, desesperanza en la comunidad. Pero los habitantes de Bojayá no solo pidieron la presencia del Estado, sino inversión social. La petición de este niño rompió todo tipo de protocolos en la visita y se llevó la atención de los asistentes. A su vez, le pedimos que nos apoye con una cancha sintética, con implementación deportiva, para poder realizar las actividades que nos permitan mantenerlos activos. El mandatario colombiano continuó su recorrido y llegó hasta el único centro médico de este lugar. Allí, una mujer en medio de lágrimas y dolor le pidió ayuda en materia de salud para los bojayaseños. Me da tristeza con los niños, porque hoy en día se enferman y no tenemos que estar ahí mismo como un marrano. Le estaba diciendo ahorita aquí al doctor, primero que vamos a hacer el inventario y este hospital lo vamos a mejorar, pero me comprometo yo personalmente que lo vamos a sacar adelante. Tras las peticiones del agente, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Vivienda, entregó el primer acueducto para Bojayá. Eso nos va a permitir que la cobertura llegue al 100%, nos va a permitir tener continuidad de más de 20 horas, pero lo más importante es que por primera vez Bojayá va a contar con una planta de tratamiento de agua potable, que nos va a dar una capacidad de 6 litros por segundo. El presidente Iván Duque y su gobierno se comprometieron a hacer presencia en el departamento del Chocó y tener como prioridad a esta región del país en materia de inversión social. La agenda del presidente Iván Duque continúa, se espera que en horas de la tarde posesione a la ministra de la Ciencia y Tecnología e Innovación Mabel Torres y lo hará en una manera histórica, va a ser fuera del Palacio de Nariño y eso va a ser en Quibdó. Información desde el departamento del Chocó, José Miguel Polanco, Noticias Caracol.